Esa muchachita, le metes el limbo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú jugabas bolívalo, tú eras aleta Porque tienes la gondola de mulo y la de chuleta Y la cintura del tobillo y ya me tienes el martillo Saliendo a saber qué es lo que pasa por el cartoncillo Bailen a mi como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú malas hombre yo te voy a hacer un cuento Quieres conocer a Junito, yo te lo presento Marrillo falta que expresión Como se le manda el pantalón De la camisa le explota el botón Y porque yo voy con los chulos y voy a comer la chota Y el diablo, yo te lo presento Ah, calangas, mira Mira, mira Llego aquí con esta nota La miren y rebotan, rebotan, rebotan A las viejas de las americanas les gusta esta canción A las viejas de las ciudades A las viejas de las mujeres Para recién A las viejas de las Additionally Vazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!